En primer lugar, muchísimas gracias, es un honor para el Ministerio del Ambiente estar presente el día de hoy aquí. Para nosotros, para el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, resulta estratégico este evento que incentiva e inspira a la ciudadanía en impulsar una transición hacia una economía circular en el Paraguay. De hecho, desde el año 2018, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible viene trabajando en integrar actores públicos y privados para la construcción de un proceso que conduzca hacia la economía circular. Es así que en el año 2019, a principios del año, con el apoyo del programa Euroclima Plus de la Unión Europea, hemos iniciado lo que se denominó la Mesa País, que fue un espacio de actores públicos, privados y del tercer sector, donde se trabajó en priorizar las mejores estrategias y acciones para que la República del Paraguay pueda actualizar y llegar a su meta comprometida en las contribuciones nacionalmente determinadas del Acuerdo de París para el año 2030. Y en ese sentido, uno de los puntos, uno de los puntos clave que el Paraguay definió para poder llegar a esa meta ha sido la economía circular. En tal sentido, desde este año, la institución está trabajando en un proceso con el apoyo del CTCN, la Red de Tecnología del Clima, que cuenta, de la cual es parte la UNUDIS, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En ese proceso estamos trabajando para llevar adelante el diagnóstico de la situación actual de la economía circular para el desarrollo de la hoja de ruta en la República del Paraguay. Con este proceso vamos a trabajar para integrar e incentivar todas las instancias, todas las iniciativas que se están llevando adelante y poder impulsar un proceso de economía circular en nuestro país. La economía circular aspira a un fin superior, que es el sueño de todos los ambientalistas. Ese fin superior es llegar al residuo cero, al desecho cero. Y al respecto nosotros somos absolutamente conscientes que este cambio implica altas inversiones del sector privado. Sin embargo, nuestro país necesita que entre todos demos ese primer paso. Para ellos es importante conocer el impacto de la economía circular en el país en cuanto a la posición competitiva y evolución relativa de la participación en mercados, el vigor exportador, el diseño innovador y los competidores. Desde los desafíos y oportunidades que ofrece la lucha contra el cambio climático, como lo dije hace unos segundos, la economía circular significa un gran cambio para el país en el mediano plazo, por la reducción de costos en materia prima, favoreciendo económicamente a productores y consumidores, y beneficiando además a una transición justa, socialmente equitativa y climática y ambientalmente amigable, asegurando de esa manera el desarrollo sostenible. Finalmente me gustaría concluir con una frase del famoso arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, El mejor camino no es una línea recta, si bien es el camino más corto, entre dos puntos, la curva es lo que hace al concreto buscar el infinito. Muchísimas gracias, excelente jornada para todos y todas. Gracias, excelente jornada para todos y todas.